Quedó sancionado un proyecto importante de autoridad del legislador Lucas Pica que le da a la justicia, a la justicia armonerina, herramientas y la posibilidad de dictar la prisión preventiva en aquellos casos de violencia de género en el que el imputado, el hombre acusado, viola muchos casos, una y otra vez las medidas cautelares, las restricciones de acercamiento. En Argentina estamos en una situación muy sensible y delicada en materia de violencia de género con un femicidio cada 22 horas y esta es una ley importante para la protección a todas aquellas víctimas de los casos de violencia de género. Por otra parte también se aprobó una iniciativa que genera beneficios para pensionados y jubilados de la policía de Río Negro. Sí, un problema puntual que venía de varios años de arrastre y de planteo y en esto creo que es importante destacar que esta ley es la consecuencia del diálogo fructífero del gobierno, parte de la jefatura de la policía, del estado rionerino con los muchos centros de retirados policiales a lo largo y a lo ancho de la provincia y fruto de ese diálogo se sancionó esta ley que otorga el beneficio de establecer un piso mínimo garantizado en este caso para 134 familias policiales que son hoy aquellos retirados que accederán a este piso mínimo de un salario mínimo vital y móvil en las pensiones. Para destacar el hecho pero también para destacar la forma y el camino que creo que sirve a futuro para futuras decisiones en materia de la relación con el estado, con la familia policial, el diálogo entre el gobierno y los centros de retirados me parece que es el camino para encontrar la solución a este y a muchos planteos de larga data.